¡Cocada! ¡Avergocada! ¡Dóndele! ¡Dóndele! Recuerdo yo aquellos tiempos cuando era yo un solterito que gozaba yo de todo porque no tenía compromiso paseaba por los pueblos buscándome un cariñito para así poder casarme y no quedarme de solterito ahora que me casé lo hice con mucho amor porque se me concediera de lo bonito que Dios me dio ¡Ay, ay, ay, ay! Como un soltero hay diferencia porque el casado es muy mandilón ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre soltero y pobre casado porque el que goza es el Sancho Clos no quisiera yo acordarme lo que ha pasado con Sancho Clos lo que hizo con la solterancia las casadas las arruinó ahora esos solteritos, esos casados no piensen mal porque esto que yo canté no fue mentira es muy natural ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! No hay un soltero hay diferencia porque el casado es muy mandilón ¡Ay, ay, ay, ay! Pobre soltero y pobre casado porque el que goza es el Sancho Clos ¡Ay, ay, ay!